Hola a todos, mi nombre es Celia y soy técnico de alimentación en Legal Ego. En este vídeo vamos a hablar sobre los reglamentos que se deben de tener en cuenta a la hora de comercializar complementos alimenticios en España. En primer lugar, hay varios reglamentos que están aprobados a nivel de la Unión Europea con la finalidad de que la ley sea uniforme y homogénea en todos los países que la componen en cuestiones de seguridad alimentaria. Estos reglamentos son el reglamento 1169-2011, que es el que rige la información facilitada al consumidor, es decir, la información que se debe incluir en una etiqueta o un envase alimentario. En este reglamento, por ejemplo, se recogen todos los puntos obligatorios que deben de aparecer en un envase con el fin de aportar al consumidor una base de información segura. Según esta ley, los puntos que deben de incluir en una etiqueta o envase alimentario son la denominación del producto, la lista de ingredientes, la tabla de información nutricional, el modo de empleo, la cantidad neta, el nombre o razón social del distribuidor y el domicilio completo, el origen del producto, la fecha de duración mínima y el lote, además de las condiciones específicas de conservación e información adicional, como por ejemplo puede ser en el caso de los complementos alimenticios, que se debe de incluir la dosis diaria recomendada. Por otro lado, en este reglamento también se regula la publicidad que puede aparecer en un envase, el tamaño y la elegibilidad de la letra y las directrices a la hora de indicar los alérgenos. En segundo lugar, el reglamento que se debe de tener en cuenta es el reglamento 1333-2008, en el que se incluyen todos los aditivos alimentarios permitidos por categoría de producto. Para poder estudiar este reglamento debemos de encuadrar nuestro producto en una de las categorías indicadas, como por ejemplo para el caso de los complementos alimenticios, sería la categoría 17, dentro de la cual tenemos la 17.1 para complementos alimenticios sólidos, excepto los destinados para lactantes y niños de corta edad, y la 17.2 para complementos alimenticios líquidos, excepto los destinados para lactantes y niños de corta edad. Por ejemplo, en este reglamento podemos consultar límites máximos permitidos de los edulcorantes, como pueden ser la sucralosa, el glucosido de estebiol, etc. En tercer lugar, también se debe de tener en cuenta la Directiva 2246 del Parlamento y del Consejo Europeo. En esta directiva se recoge la definición de complemento alimenticio, el cual se define como un producto alimenticio, cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistente en fuentes concentradas de nutrientes o de sustancias que tengan un efecto nutricional y fisiológico, y son comercializados de forma dosificada. Asimismo, se detallan todos los aspectos que debe de cumplir un complemento alimenticio, como por ejemplo, se deben de indicar las denominaciones de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el producto. Además, en el anexo se indican las denominaciones de vitaminas y minerales, además de su forma de aporte permitida. Las advertencias que se deben de indicar en la etiqueta e indicar la dosis del producto recomendada para consumo diario. En cuarto lugar, se debe tener en cuenta el Reglamento 1924-2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Se podrán indicar declaraciones nutricionales y de propiedades saludables siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del presente reglamento. En el caso de los complementos alimenticios, nunca se podrán hacer afirmaciones que puedan relacionar a estos productos con la cura o trata de enfermedades. Además, se debe tener en cuenta que si se incluyen claims en la etiqueta, según este reglamento, se debe de indicar una advertencia haciendo alusión a la importancia de seguir una dieta variedad y equilibrada y un estilo de vida saludable. Algunos de los ejemplos de declaraciones nutricionales que se indican en este anexo son bajo en azúcares, alto contenido en fibra, bajo en sal, fuente de vitaminas, fuente de minerales... En quinto lugar, y en relación al anterior mencionado, se debe tener en cuenta el Reglamento 432-2012 por el que se establece la lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos. Cabe destacar que las declaraciones de propiedades recogidas en este reglamento están sustentadas con una base científica y son estudiadas de forma exhaustiva por la IPSA, que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria. En complementos alimenticios, es bastante común encontrarse este tipo de afirmaciones en los productos porque, al ser fuentes concentradas de nutrientes, se suelen utilizar bastante, por lo que se debe tener muy presente este reglamento. Por otro lado, hay leyes dentro del marco nacional que también se deben tener en cuenta, como son, en primer lugar, la Ley 14-1986 del 25 de abril, que es la General de Sanidad, a través de la cual se lleva a cabo la Regulación General de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, y en el que se detalla y explica el Sistema Sanitario Español. En segundo lugar, se debe mencionar la Ley 17-2011 del 5 de julio de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por el que se establecen los instrumentos que contribuyen a generar un alto nivel de seguridad de los alimentos y prevención ante los riesgos derivados del consumo de alimentos para la salud humana. En tercer lugar, el Real Decreto 191-2011 del 18 de febrero sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que regula el registro sanitario de todas las empresas, ya que, tal y como hemos comentado en otros vídeos anteriores, todas las empresas que importen, almacenen, envasen, fabriquen o distribuyan complementos alimenticios deben estar dados de alta en el Registro General Sanitario de la comunidad autónoma que corresponda. Por último, y no menos importante, existe un Real Decreto en España en materia de complementos alimenticios, el cual es el Real Decreto 1487-2009. En este se establecen los requisitos de composición y etiquetado aplicables a los complementos alimenticios que se comercializan en calidad de productos alimenticios. Además, en este se recoge la lista de sustancias con efecto nutricional o fisiológico que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, así como las cantidades máximas diarias permitidas y las advertencias asociadas a estos ingredientes en caso de que la tengan. Por otro lado, en esta ley se incluye la información relativa a la comercialización y notificación de complementos alimenticios en España y el procedimiento a seguir en cada caso. Estas son las normativas más importantes a tener en cuenta a la hora de comercializar un complemento alimenticio a rasgos generales, pero cabe destacar que cada país tiene su normativa interna, la cual también se debe consultar dependiendo del mercado donde se quiera lanzar el producto. Muchas gracias por ver este vídeo, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para ver contenido similar. ¡Suscríbete al canal!